Y la vida del futbolista, bueno, obviamente uno cuando ha estado por el pasado en lo que fue en Buenos Aires es totalmente diferente a la actualidad en la que se vive hoy en lo que es el fútbol profesional. Pero bueno, en sí, la verdad que es una vivencia, una experiencia única donde uno puede desarrollar todo lo que a uno le gusta, lo que uno va cosechando desde chiquitos y que la verdad que ser jugador profesional es una experiencia hermosa donde uno puede disfrutar y hacer lo que le gusta. Claro, ¿y qué debe hacer un futbolista justamente para mantenerse en el máximo nivel? Sí, la verdad que esa es una gran... nosotros siempre recordamos en el fútbol formativo también que es el mismo mensaje. Hoy en día poder llegar a jugar en primera división en su debut hay muchos jugadores donde lo realizan. Lo más difícil es esa pregunta de cómo está realizando poder sostenerse, poder perseverar en el tiempo, muchos años de carrera. y bueno, la verdad que atrás de todo eso hay un sacrificio, hay una disciplina que uno tiene que cumplir a rajatabla porque la verdad que donde el fútbol es tan competitivo, donde uno da un paso en falso la verdad que uno nunca sabe cuándo realmente puede tener esas oportunidades para poder mantenerse para poder seguir consolidándose en lo que es el fútbol profesional. Y bueno, todo eso lleva y representa la verdad que un innumerable de situaciones que uno tiene que siempre estar listo y es lo que siempre decimos nosotros estar muy maduro porque bueno, el fútbol profesional tiene una cosa muy linda pero también tiene una cosa muy cruel que donde uno, a veces uno no concibe objetivos solamente deportivo, parece como que uno siempre hace las cosas mal pero bueno, eso es el fútbol profesional y bueno, la verdad que como te decía anteriormente es algo, es una experiencia hermosa. Claro, y ¿qué deja de lado una persona para llegar a ser futbolista profesional justamente? Y la verdad que llegar a querer ser jugador profesional, bueno, obviamente que el deseo siempre es desde muy chico poder jugar al fútbol, poder lucirse en clubes grandes y bueno, como decíamos anteriormente hay que dejar muchas cosas, hay que dejar la familia, hay que dejar las amistades, hay que dejar el momento de la parte más difícil que es la de la adolescencia cuando uno tiene a sus compañeros que obviamente hoy en día no lo puede realizar pero cuando tiene cumpleaños, cuando tiene eventos, el jugador en la parte formativa para llegar a ese objetivo, tiene que dejar de lado todas esas situaciones porque bueno, no es que uno no las pueda vivir solamente que bueno, hay un proceso, una etapa donde uno tiene que asimilar y dejar de lado esas cosas y compenetrarse directamente con lo que es el fútbol en sí. Gonzalo, cuando uno está en primera división, cuando ya es jugador profesional, ¿cómo son los entrenamientos y cuánta diferencia hay a los entrenamientos que conocemos nosotros en nuestras ligas zonales? Sí, la verdad que la diferencia cada vez son más grandes, obviamente hoy uno convive y está en lo que es el fútbol amateur en el interior, en este caso en lo personal acá en San Carlos y bueno, uno conociéndolo a lo que es el fútbol profesional tanto en división formativa como él en primera división, la verdad que hay una diferencia muy grande tanto de estructura a lo que son los desarrollos de las personas que hoy ejercen la conducción sin desmerecer pero bueno, obviamente que la formación, uno como se va formando en lo que es trabajar en clubes profesionales, no es lo mismo a trabajar en clubes amateur y la verdad que bueno, uno en lo personal, uno trata siempre de que nosotros, siempre cuando hablamos con los directivos acá del club, tratar de buscar ese parentesco de estar lo más cerca posible a lo que es el fútbol formativo profesional, más allá de las diferencias, pero bueno, los chicos siempre creemos que con trabajo, con disciplina, con ganas podemos llegar a lograr algo bueno así que hay que tratar de enfocarse en la medida que los chicos respondan, en medida que también uno tiene que saber que en este nivel no a todos les gusta el fútbol, que van a los clubes porque les gusta porque van, porque están sus amigos, no sé, solamente es una cuestión de gusto deportivo así que la verdad que bueno, uno trata de acoplarse a las dos situaciones, a lo que es el fútbol local y a lo que es el fútbol profesional para tratar de estar lo más cerca posible y bueno, las diferencias siempre están porque lo que son los clubes profesionales tanto en formativa son clubes que se preparan y se dedican a eso para cumplir los objetivos que es sacar los jugadores a la primera división. Claro, la carrera de un futbolista es un poco, o va un poco a contramano de la de cualquier otro trabajador un futbolista profesional de los 40 años casi siempre se está retirando ¿crees que esto es un problema? ¿se le debe dar más importancia a esto al día después de cuando un futbolista justamente deja de serlo? Sí, obviamente que uno ahora que está trabajando en lo que es categoría formativa uno va entendiendo más y se va acoplando más a esa situación de la importancia que es que los chicos tanto sea la preparación para llegar al fútbol profesional como al amateur que el deportista no solamente esté enfocado en eso, que trate de formarse de la mejor manera para el día después hay muchos clubes que uno hoy en día tiene relaciones con gente que trabaja en clubes grandes y se le da mucho más importancia que antes me parece que los clubes están trabajando desde ese lado que es muy importante para el día después y bueno, obviamente como todo, ante una cantidad, una multitud de chicos que año a año tratan de buscar su sueño no pasa desapercibido que siempre están esos problemas y bueno, uno como club tiene que tratar de buscar ese objetivo también de que el jugador, el que tiene la posibilidad, la suerte de jugar, hacer una carrera buena para el día después también pueda hacer y desarrollarse desde otro lado ¿Qué es para vos lo más lindo que viviste como futbolista? Sí, la verdad que yo, mi experiencia en lo personal, hoy en día la puedo contarlo de otra manera hoy uno ve lo que son los partidos y uno internamente piensa y dice que uno ha podido vivir esa experiencia la verdad que más allá de las amistades, las relaciones que me han quedado desde mi paso allá en Vélez la verdad que lo que uno disfruta en ese momento, uno hace todo el día, está pensando para vivir uno piensa todo el día en el fútbol, que es uno lo que aparte le gusta y bueno, yo he tenido la posibilidad de tener un paso no muy grande, chico, en lo que es el fútbol profesional y bueno, jugar en una primera división te brinda muchísimas cosas, comodidad, viajes, concentración estar en los mejores hoteles, la verdad que hay muchas cosas que hoy en día está mucho más potenciado el deportista puede disfrutar y de todas esas cosas que la verdad que son privilegiados así que bueno, la verdad que de mi paso por lo que fue el fútbol profesional hoy en día lo recuerdo de otra manera, cuando fui joven seguramente no tenía conciencia no era consciente de lo que estaba viviendo, de lo que viví hoy en día uno que está enfocado de otro lado, la verdad que ha cosechado cosas muy lindas y bueno, lo que más me queda, que yo lo pueda disfrutar y explotar para donde hoy en día trabajo que es entrar al San Carlos, poder disfrutar y establecer todas esas relaciones, esos vínculos que lo dejan, lo hacen seguir creciendo y bueno, hay el reconocimiento siempre cuando son fechas de mi cumpleaños y eso que me llaman, la verdad que uno está ahí y se va dando cuenta de un montón de cosas que en su momento cuando el juego no se da cuenta Claro, volviendo más de lleno al deporte en sí, ¿qué valores crees vos que deja el fútbol en la vida? La verdad que una de las cosas que, los valores que dejan lo que es el fútbol profesional en sí es la disciplina, yo te hablo de lo que es el fútbol profesional, es la disciplina, el orden el cómo uno tiene que enfrentar la vida porque uno tiene que madurar rápidamente un chico hoy, hoy a los 12, 13 años ya tiene que ser una persona de 30 años lamentablemente en lo que es el fútbol actual, profesional, pasa eso y bueno, hoy uno inconscientemente va madurando, va viendo las cosas de la vida de otra manera y bueno, a veces son buenas, a veces no son tan buenas, porque uno va cortando un montón de procesos que el chico de 12, 13, 14, 15 años no lo vive, pero bueno, es la realidad, es lo que uno se tiene que adaptar y bueno, como todas cosas en la vida, hay cosas buenas, hay cosas malas yo siempre digo que si a uno le gusta esto, uno lo disfruta, lo vive, puede realmente disfrutar de la vida porque no todos pueden trabajar de lo que les gusta y bueno, que ellos puedan hacerlo la verdad que con todas las cosas que pasan hoy en el mundo, tienen que estar contentos porque son personas privilegiadas y bueno, el día de mañana también pueden vivir toda su familia de lamentablemente una carrera muy corta, pero bueno, el fútbol tiene esas cosas y que bueno, la verdad que esas son las cosas que uno va dejando y va cosechando Gonzalo, muchas gracias por este...